Música Bienvenidos colonos del espacio a su canal estrategia espacial en español Continuamos con la campaña entre comillas o la partida de Faststrike Final Hard Donde nos quedamos que ya teníamos por lo menos Bueno ya estábamos en guerra Con Estados Unidos por lo que veo Vamos a ver si podemos entablar conversación con Sudáfrica Que es la que no quiero que me ataque y centrarme solamente con Estados Unidos Se ha unido A ver como está esto Ya me hice vuelo Vamos a investigar esto Y mientras seguimos construyendo más misiles Para poder defendernos y poder atacar Claro que sí, vamos a seguir Bueno aquí creo que no podemos Aquí me voy a expandir acá para que podamos tener sus territorios Aquí desde España Creo que no podemos hacer nada Vamos a ver aquí Pues vamos a construir otros misiles Más potentes Claro está Oh miren desde donde nos están Quiriendo atacar aquí estos Norteamericanos 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 Vamos a defendernos Claro está Aquí también vamos a construir misiles de defensa ¿Dónde está este? ¿Dónde está este? Aquí también más de defensa Aún no entra en nuestra atmósfera Lo hará pronto Lo detenemos Y no pasa nada No pasó nada Bueno aquí va a caer un misil Por lo que estaba viviendo Pero No se detecta Vamos a seguir construyendo misiles Aquí ya no puedo Aquí vamos a construir otro Acá también puedo construir más Igual que aquí Aquí vamos a construir una defensa Y nos vamos a defender Ok ahí está Defensa con éxito Y aún así nos sigue atacando Estados Unidos Nos vamos a seguir defendiendo Y construyendo a la vez En España vamos a investigar Eso ya está investigado Vamos a investigar Espionaje avanzado Mejorar tecnológica Mejora tecnológica Mejor Vamos a construir más misiles de defensa Y ahora Preparemos un ataque Este no sé cuál es ¿Dónde es? Vamos a expandirnos por acá Esta puerta Quien sabe Dónde se agrega Ok pues Un misil más de largo alcance Y por acá Nos podemos expandir Hacia acá Y con este Nos podemos expandir Hacia acá En Londres Hay que poner muchas defensas Al igual que en París Ok ya está acá Vamos a construir De mayor alcance Y aquí vamos a atacar Vamos a atacar aquí En estas partes Al igual que acá Vamos a atacar Aquí en Alaska Y acá Vamos a atacar aquí Ha abortado el diálogo de negociación Ok Pues aquí entre Estados Unidos y África Se están pegando Yo quisiera Que Que África Este No sé Si era Algo más ¿No? Nos dice que hay un impacto Pero No tenemos defensa Aquí sí Sí Esa es la defensa Ok Aquí vamos a poner la defensa Aquí vamos a construir Otro más de este Construir misiles ICMB Y aquí nos vamos a expandir En España Pues lo vamos a dedicar A investigación Podemos investigar este Claro que sí Y pues seguimos Destruyendo Estados Unidos Pieza por pieza A ver desde Londres ¿Qué puedo mandar? ¿Así puedo mandar uno por acá? Es que me interesa eso Y No Quiero mandar Por ejemplo Desde acá Vamos a mandar Otro Por acá Espero que sea el de Misiles Que trae Bueno Las ojivas Que son de tres Que es la que quiero Que haya más Seguimos construyendo Misiles de defensa Aunque esta cosa No sé Creo que se me buggeó O algo Y Vamos a defendernos Antes de Muy bien Muy bien Vamos bien Vamos destruyendo Hemos destruido Chicago En un objetivo Vamos a atacar Otra vez A estos lugares Desde España Creo que tenemos Un misil Choncho Uy Tendré que atacar Mi querido México Pero Es parte de Estados Unidos Así que hay que Destruir varias cosas ¿No? Seguir atacando Atacaremos A Cuba Eliminarle Muchas partes Aquí A nuestro compañero De Estados Unidos Ah no Aquí no tenemos Nada más Que puro Puro misil De corto alcance Construiremos Misiles De buenas potencias Aquí hay una Parte Chiquita La ciudad de México Ha sufrido un ataque Un chingo De muertos Cuba Aquí se salvó Una Que quiero que Sea destruida Esta parte Esa es la que me gusta De tres Ahí está ya Y vamos a ver A punto Nada más tiene esto Estados Unidos Se ha rendido Perfecto Ahora Nosotros tenemos Que atacar De Defendernos De Sudáfrica Que es El siguiente Ejecutivo A A realizar Por lo que vemos Aquí tienen Y aquí Pero no entiendo Cómo es que pasó De África A América Del sur No No lo logro entender Pero en fin Vamos a Construir Este Defensas Oye Vamos a construir Defensa Aquí Quisiera Que Quisiera Que se expandiera Aquí Vamos a construir Una defensa Más Esto ya está Vamos a construir Misiles potentes Aquí también Y algunos Defensivos Claro Está Vamos a probar Si de acá Me puedo Expandir Si Me puedo Expandir Hacia este lado Para cortarle El paso Y irme Lo más rápido Posible Por allá Y aquí Está mandando Su ataque A Sudáfrica España Ya estás libre Ok Vas a seguir Investigando Investígate El espionaje Avanzado Automáticamente Lo hizo Muy chido Vamos a ver Otra sala De esta Y otra de esta No veo El misil Así que Me seguiría Rearmando Por acá Aquí Vamos a expandir Por acá Y por acá Vamos a construir Unos misiles De defensa Que yo así Les domino No sé si estoy bien O estoy mal Pero yo así Les domino Y vamos A seguir avanzando Vamos 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 Nuestra potencia En Europa Debe ser fuerte Y no debe Caer por ninguna Bien Aquí vamos A construir Este Defensas Aquí Otro poco De más De este Aquí No sé Si te puede Expandir Si te puede Expandir A su lado Vecino Aquí Vamos a construir Otra defensa Y ya tenemos Para defender Esta zona Ya que Te defendiste Por favor Uy No puedo No puedo Bueno Ni modo Tendré que Construir Y Expandirme Todo por acá Así que vamos A expandirnos Aquí Y si tú Puedes atacar Ya Pues Que bien ¿No? Vamos a atacarle Su capital Vamos a ver Puntos Uno Dos Tres Cuatro Tiene Tiene Cuatro Ok Ok Vamos a construir Un poco más De esto Vamos a atacar Aquí A Madagascar Y aquí Vamos a construir Defensas También Muy importante No sé Si fue Automático Si Fue Automático Me Me agrada Que sea Automático Mientras Así Yo me puedo Concentrar En construir Y en Atacar En Concentrar En Estas Dos En Una Cosa Y No 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 Perdón, se me queda un poquito callado Pero es que te quiero ver de dónde puedo sacar Más defensas, dónde puedo construir Y dónde me están quitando defensas Bien, de momento, pues aquí todavía les quedan unas ciudades Vamos a destruir esta La reacción, pues Fue justa Justo, a tiempo, más que nada Voy a construir otro tipo de misiles por acá Aquí no puedo Aquí sí puedo Y aquí también Ahora me están atacando todo desde acá Hostia, y mira, ya sé Ya conquistó más parte de ahí Vamos a investigar el cálculo de triangulación Uy, ¿dónde estás? Defender Ok, vamos a seguir con esto en la investigación Y Más construcción Más construcción Todo esto es construir y construir y construir Vamos a expandirnos ya de una vez por acá Nosotros creo que no nos podemos expandir Tampoco aquí Entonces Vamos a defendernos Por aquí No, 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 no he visto que haya más aquí Así que vamos a echar una Un misil por ahí Para ver qué onda, qué pasa Nada Ahí van los de tres misiles Sí, ahí van los de tres misiles Ok, vamos a atacar a Esta parte que lo veo Ok, por lo que veo aquí ya no hay nada Y por acá Tampoco Bien, ahí van, ahí van Eso es lo que me gusta Vamos a seguir investigando A ver Bueno, ya podemos investigar lo último Ya tenemos todo modo toda la rama Así que Así que Vamos a construir acá otro Aquí vamos a construir otro Esperar más que nada A que me den chance De construir, ¿no? Que es lo que quiero Construir y expandirme Claro está Bueno, yo creo que por acá Ya no hay nadie De Sudáfrica Creo que todos Estás entrando en esta parte En América Lo cual Tiene todos Y pues Seguir construyendo, ¿no? Algo de defensa Algo más potente Bueno, qué rápido Vamos a expandirnos por acá Y aquí Dice que tengo esta Barrita Que no sé qué es Construyendo y investigando Ah, mira Ah, tenemos que investigarlo también Este Creo que no voy a poder Pero aquí Tampoco Aquí sí Vamos a defendernos Vamos a defender esta parte Vamos a construir esta De La máxima Ok Ok, vamos a expandirnos Uy, no puedo expandirme Vamos a expandirnos de este lado Hay dos misiles que se dirigen A A A estas ciudades Vamos a expandir de este lado también ¿Por qué no? ¿Por qué no me defiendes, pues? Me pegó Oiga Eso me pegó ¿Qué onda? ¿Por qué no reaccionaron los sistemas de defensa? Qué paciente, carnal ¿De qué se trata este sistema de defensa, pues? Bueno, aquí seguimos con las defensas Y con misiles Y con misiles Y con misiles tochos Misilacos Para que podamos Resistir Y atacar A ver, puedo atacar Voy a atacar acá Aquí voy a atacar también Vamos a atacar desde acá Y acá Voy a construir otro uno De este Aquí vamos a construir Este Más de este Aquí voy a construir uno de este Aquí no puedo construir Aquí sí puedo construir Pero mejor va mi defensa Bueno, pues Vamos a destruir esto En breves Uy, quedó todavía Tocadito, eh Quedó tocadito esa cosa Vamos a destruir estos dos Aquí también vamos a destruir Esta parte Uy, mira Dónde me van a atacar Uy, mira Pasaron Cerquita Todo Mira, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, cabrón? ¿A dónde vas? ¿Eh? Hola Dale Órale Para que te ubiques A ver si desde acá ¿Puedo atacar? No No puedo atacar desde acá Y desde acá ¿Puedo atacar? Sí Puedo atacar aquí Hace lo que quiero Y nosotros Podemos atacar Hasta acá Hasta acá Quiero también atacar Aquí quiero conseguir Misiles fuertes Aquí misiles de defensa Acá defensa Acá todavía Pues misil fuerte Pues ahí van mis misiles Y van a caer Y van a caer en España Algunos Así que espero Que con eso No No, 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 no Ahí va la defensa No, España cayó No, no, no No debió haber No debió haber caído Vamos a construir Otro poco de esto Otro poco de este Aquí más de este Ahí va mi nueva Super arma Vamos a construir Vamos a construir las dos Órale, ¿qué hacen? Para mí es nuevo eso Aquí Aquí Quiero atacar Quiero atacar aquí Y desde aquí Quiero atacar Aquí Y desde aquí Quiero atacar Aquí Quiero atacar Acá Esto es una guerra Guerra nuclear Ya Nada de De chingaderas Ni nada Órale Todos nos tenemos que agarrar Amadras ¿No? Ok Ahí ya agarró una No da mucho impacto Por lo que veo Y así que quiero Construir aquí Otros A ver si puedo Construir de este Aquí quiero Expandirme Otro poco Aquí quiero Atacar Por acá Y devorar Creo que tengo Algunos misiles Sí Vamos a volver A atacar Vamos a atacar Estos lugares Que no he atacado Tú ya estás Ok Vuelves a atacar Acá Que es lo que necesitamos Que Que destruya Esa parte A ver Usted Creolandia Pues usted Quiero que ataque aquí Que es donde se está expandiendo Antes de que tenga Más territorio Ven Ya lo conquistó Ya me Ya se defendió Vamos a destruir Este que tiene Acá Y acá Vamos a destruir No Vamos a destruir Este que tiene Aquí Ok Aquí vamos a Construir Estos más Lo más fuerte Que tengamos También acá También acá Si puedo Desde acá También También aquí Vamos a construir Algo fuerte Aquí Igual Vamos a construir Algo fuerte Ok Muy bien El misil Se está aproximando No tenemos Una defensa clara Aquí sí Aquí vamos a construir Más misiles Fuertes Potentes Y aquí vamos a Mandar nuestro misil Nuevo Vamos a Vamos a Defendernos Aquí también Vamos a construir Algo potente Potente Aquí es Pura defensa Pero podemos Expandirnos De este lado Por Florida Ahí va Nuestro misil Defensa Vaya Me quedé callado Porque no sabía Oye ¿Qué hago aquí? No O sea No tengo La menor idea De qué Que tenía que hacer Son Para mí es nuevo Construir estos misiles Se mira muy bonito Chulada El misil Orale Orale Qué chido Wow Eso sí Me impresionó Estoy muy impresionado Aquí no podemos Defendernos Pero aquí Bueno Ya automáticamente Se defendió Ok Aquí me voy a expandir Aquí donde estaba Destruido Por algún motivo Y sin razón Estaba destruido Aquí todavía Tienen estos lugares Los cuales Quiero destruir Destruir Para que no No se sigan Expandiendo Por aquí Por aquí también Aquí se siguen Construyendo Ciertos Ciertas bombas Aquí ya le quiero Destruir Esta parte Nada más Tiene estos Tres Cuatro Vamos a darle Más caña Por acá También acá Vamos a mandar Aquí Y aquí le vamos a mandar Otro por acá Para que ya se elimine Ok Sudáfrica Se ha rendido Chingón Le ataqué Por todos lados Le ataqué Por todos lados No tenía dónde Pero vimos Los nuevos misiles Me encantó El misil De los azules Ese azul Muy bonito Que se eleva A la atmósfera Del planeta Y desde ahí Ataca Con todo Lo que tiene Dentro del misil El otro misil Verdecito Que tenemos Pues Vimos que es un misil Como que De riesgo Biológico Y cosas así ¿No? Muy bien Me impresiona Me impresiona Me impresiona Bueno pues Vamos a dejarlo Por aquí Ya tenemos Una letra W Que anteriormente Teníamos Creo que la T Y pues Si les gusta Mucho el video Denle like Comenten Para cosas Para No sé Algún comentario Si ustedes ya han jugado Este juego O no Decirme cosas Cosas así ¿No? Y me despido Por hoy Gracias Nos vemos Para la próxima Colón del espacio Hasta luego Luego Medión No 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 No